Estamos acumulando una enorme cantidad de méritos. Y claro que también depende mucho de la persona que está recitando. Cada uno de nosotros depende con qué entusiasmo, con qué fuerza lo está haciendo, con qué tipo de pensamientos que abarcan a más seres, menos seres. Bueno, dependiendo de nuestros propios pensamientos, de la energía que estamos poniendo en la práctica, en la recitación, pues eso también varía la cantidad de méritos que cada uno acumula. Si uno lo está haciendo con más concentrado, con más entusiasmo, pues acumula más. Pero cada uno está acumulando más o menos cantidad de méritos. Pero lo que no podemos negar es que por estarlo haciendo juntos, por hacer esta práctica en conjunto, por estar reunidos aquí, ya estamos acumulando muchos méritos. Nos estamos enriqueciendo por estarlo haciendo en conjunto, en grupo. Y esas grandes, grandes cantidad de méritos son los que ahora tenemos que dedicar. Sí. El hecho de dedicar es para que los méritos acumulados tengan un propósito, para que vayan dirigidos hacia un objetivo. Y nos dan mayor fuerza, el dedicar los méritos y el dirigirlos hacia un objetivo específico nos está ayudando a ser mejor, a guiarnos a ser mejor, porque dedicar los méritos no significa que estemos dejando una cosa en otro lugar, que bueno, las voy a enriquecer para algo y pongas ahí los méritos y tú te hayas quedado con las manos vacías. No se trata de colocar los méritos en un lugar y quedarnos sin nada, al contrario. Es como esa fuerza acumulada por los méritos la que nos va a llevar, la que nos va a guiar a cumplir nuestro objetivo. Es algo que nos fortalece, que nos está alimentando y que va a traer un fruto muy grande. No solo en el futuro, sino que ahora nos está guiando nuestros méritos. No solo en el futuro, sino que nos va a llevar, la que nos va a llevar, y nos va a llevar, y nos va a llevar, y nos va a llevar. Y nos va a llevar un poco os bigando mi fρό. Y nos va que ébub albumin acá, que nos va a llevar. Nosotros estamos, tenemos, el dedicar significa poner estos méritos acumulados hacia un lugar, hacia una dirección. Entonces, eso es la dedicación, dedicar estos méritos. Entonces, dedicamos estos méritos para que podamos alcanzar el estado de un Buda, ese estado perfecto y completo de la Budeidad. También dedicamos los méritos para que todos los seres puedan encontrarse con la felicidad, con la felicidad verdadera. También estamos dirigiendo nuestros méritos hacia los demás seres. Y, pues también lo vamos a dirigir, todos estos méritos acumulados, para que no hay que ir muy lejos, simplemente hay que poner la tele para darse cuenta de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. O ver simplemente documentales y ver el sufrimiento que pasan o experimentan los animales. Ese miedo de ser comido por uno y luego estarse comiendo uno a uno, ese es un sufrimiento. Entonces, también le dedicamos todos estos méritos acumulados para los animales, para todos esos seres que también en la televisión vemos cómo están sufriendo. Aquellos países en los cuales están pasando por situaciones muy difíciles, pues para que se apacigüe. En realidad, la dedicación, como ya en otras ocasiones nos han explicado, es una oración. Es una oración en la cual dirigimos nuestra virtud para que todas esas dificultades, todas esas situaciones difíciles por lo que pasa en los demás seres, sea pasivo y se elimine. Porque en realidad, el hecho de que no lo veamos no significa que no es de ayuda a nuestras oraciones, nuestras dedicaciones. Claro que sirven de ayuda. Ellos a lo mejor no han creado la virtud, pero han sido una base de inspiración para que nosotros acumulemos estos méritos. Y por eso en dedicarlos, también nosotros estamos ayudándoles a que puedan encontrarse con la felicidad que desean. Y nosotros estamos no encontrarse con nosotros, ya no poder. Nosotros estamos naqueros, los socios de la gente, los cujos de nosotros, los cujo, los cujos de los cujos del mundo. En esto nos ha quedado en las oraciones o no toquiles, que nos ha quedado. En este lugar, también nos ha quedado en el lugar de que les cujas del libro. Y esto es que nos hablan, y nos ayudamos todos nuestros maestros, que nos han ayudando a esto. Y bueno, también hay una oración que en alguna pasión de Dios nos dio, cuando estábamos creo que en un retiro. Una oración en la cual está compuesta por Kiaria Limboche, en la cual está dirigida específicamente para los occidentales. Es una oración de cuatro líneas en las cuales se habla de que las enseñanzas, estas enseñanzas prosperen en occidente, crezcan en occidente y se puedan mantener de una forma pura estas enseñanzas. Entonces sería muy bueno que recitemos esta oración, más que nada porque somos occidentales y esa es una oración más para el lugar donde vivimos, para las condiciones en las que vivimos. Bueno, tiene más, son más versos. Yo pensaba que no, 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 no. Son versos, pero son más versos, estas oraciones más larguitas. Entonces, y no simplemente porque, no simplemente la oración tiene su importancia porque la ha compuesto Limboche, sino que está compuesta especialmente para los occidentales, dirigida, bueno, traducida, se la dio al traductor y esta oración que está tanto en tibetano también está traducida, es una oración en la cual, pues, nos llega más a nosotros porque está dirigida más a occidente para que estas enseñanzas en occidente crezcan y ojalá nosotros pues, pues, pudiéramos incluirnos en nuestras oraciones diarias. No, 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 no. Para el campo No, 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 no... ¿No, no, 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 no? y No está hablando de Alicante, por cierto, solo está hablando de Valencia, centro de Valencia. Entonces, las dedicaciones, pues también vamos a dedicar todos estos méritos para que estas enseñanzas expuestas por el Buda, que siguen vivas gracias a todos esos grandes maestros, a esos grandes eruditos. Entonces, pedimos para que todos estos grandes maestros puedan continuar con esa labor de seguir dando las enseñanzas del Buda, como su santidad en Dalai Lama, para que pueda tener también una vida larga y todos sus santos deseos se puedan cumplir. Al igual que todos los grandes maestros, como también la Masopa Rinpoche, ya que el hecho de que nosotros tuviéramos la oportunidad de reunirnos y de acumular tantos, tantos méritos haciendo estas oraciones, es gracias a este centro, a este centro cuyo director espiritual es la Masopa Rinpoche. Entonces, también debemos de dedicar para que la Masopa Rinpoche, que ahora está un poco enfermo, pues para que pueda recuperarse rápidamente de su enfermedad y que pueda seguir esa labor tan intensa de esparcir el Dharma, porque los centros de la Masopa Rinpoche, como ya lo sabéis, existen en todo el mundo y pues para que esos centros, esa labor de la Masopa Rinpoche pueda continuar y pueda seguir expandiendo las enseñanzas. Y también pues dedicamos para todos los centros, en especial el centro de Valencia, pero también por todos aquellos centros que procuran esparcir esas enseñanzas puras, verdaderas del Dharma. En especial, por eso decía un poco la broma de que no había dicho Alicante, sino en especial el centro de Valencia, porque nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos hacer algo positivo, porque todo lo que estamos haciendo ahora, todas las actividades que se hacen, son siempre dirigidas para beneficiar, para ayudarnos. En ningún momento nos estamos reuniendo, haciendo actividades para organizar una guerra, o planear cómo matar a una persona, o crear alguna otra acción negativa. La única finalidad de reunirnos, de juntarnos, porque se hacen actividades, es para hablar acerca de la virtud, acerca de cómo crear acciones virtuosas, cómo mejorar como personas. Y por eso pues pedimos para que todos, ahora sí no solo el centro de Valencia, sino todos los demás centros puedan progresar y puedan seguir con esa labor de seguir beneficiando a los seres. Y también vamos a pedir, pues los que trabajan en los centros, para que si el que los centros puedan existir también es gracias a la labor que se hace de la gente que trabaja en los centros, entonces para que puedan seguir teniendo la energía y el entusiasmo de seguir trabajando, y así poder nosotros tener la oportunidad de tener estos espacios donde podamos hablar de virtud y acumular acciones virtuosas. Y una mención especial para los socios, dice Gisela, como hoy estamos ya en los últimos momentos del año, pues especialmente dedicarle, darle las gracias a los socios, porque si el centro puede existir, el hecho de que el centro vaya bien o mal, es en gran medida el hecho de que el centro vaya bien.